Viva Radio, bien al máximo, bien al máximo, bien al máximo Pone bien fuerte Pone bien fuerte Play noventa y ocho con Marcela Hercia El Adri Music Decile que estás conmigo, decile que no soy tu amigo Decile que por las mañanas, yo soy el dueño de tu cama Decile que estás conmigo Y si, aquí estamos, si, claro que si, en 98.1 New S, solo éxitos Y donde está lo bueno Vos estás escuchando la radio, la más linda de la movida www.soloéxitosenvivo.com.ar Bueno chicos, dale que te dale, lo prometido es deuda Estuvimos con Matracas Matracas porque estábamos súper ahí, enganchadísimos Un placer y lo tenemos a él, muy bonito Él es Johnny Zula ¡Ah! ¡Zula! ¡Qué grande los chicos, eh! Campeón, bueno, acá estamos, eh Todo un despliegue de músicos Te traje toda la banda para hacer un acústico interesante hoy, pasando un buen momento La verdad que muy contento, esto era el 98.1 junto a vos, Marce Así que feliz, feliz de la vida, venimos a hacer un poquito de música ¡Qué grande! Un abrazo a la gente de Punto 4 Productora que siempre innova, innova, innova y crece Punto 4 está full, eh Ah, full, un beso a Diego, a Gabi A Diego, a Gabi, por supuesto, que son ellos los que nos dan una mano para estar acá Eso es, bueno, muy bien chicos, son unos cuantos, son todos chicos lindos, yo estoy como loca Todos divinos Ay, Dios mío Empezando por el que habla, ahí vamos, eh Vos te llamás, yo estuve buscando, te lo decía off the record Me encanta una persona que se informe Sí, sí, tratamos de disimularlo, eh Bueno, y estuve buscando, llegó, bueno, me va a costar un, viste, uno y la mitad del otro encontrar a este chico No, este chico es un artista Y encontré un montón de vlogs, y estuve mirando, y estuve escuchando Y tenés unos vlogs impresionantes en Google Un montón de size tenés, no sé si vos sabés La verdad que no, no soy tan chusma Pero, pero, pero la verdad que cuando pasan tantos años esperamos que, que, que pasen estas cosas, ¿no? Es bueno saberlo Está bueno Tenés subidas cosas por, eh, fans, tenés un montón de cosas muy lindas Yo te, te digo que te atrevas, que te nives Y que, por supuestísimo, vos también consultes el Google porque te vas a sorprender muy gratamente Voy a chumbir Con tus giras, a ver acá, probadme, gracias Mario, eso es un sol, eh A ver ahí, sí, ahí estoy, yo te vi Ahí estamos Ay, gracias, son unos soles Te queda divino el blanco Bueno Sí, tengo miedo que me confundan con un lavarropa y me metan una cosa Pero yo le doy igual Y tengo una, soy atrevida Bueno Bueno, acá estamos con, a ver Marito González se llama, que se puede presentar, que tiene micrófono Ahí vamos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Él es Marito, tenemos en el bajo a Santi Frías ¿Pero qué hace Marito? Marito es percusionista de la banda Eh, fuera de eso estudia mucho en la universidad O sea, una persona muy culta Así que, más allá de músico, un amigo también Así que, personaje de la banda hace 3, 4 años que está en la movida con nosotros Sí Viene del sur, así que allá de Río Grande sería Ay, mi amor, darle ahí Tierra del Fuego, exactamente Tierra del Fuego Póngase cómodo ahí, buen hombre, Marito Póngase cómodo ahí, bájelo ahí Muy bien El niño Lo tenemos al bajista, que es Santi Frías Oh Fachero, ¿viste? Hermoso Alto Todos muy bonitos Así que, ¿cuántos años, Santi? 21 años de edad Ay, Dios También, ahí soltero, estaba en búsqueda de algunas mujeres Y toca el bajo Y toca el bajo Lo tenemos al director de la banda, Claudio Betancur Al que está sonando de fondo Él es Claudio Betancur, también del sur, una persona, amigo de la banda también Como Santi Frías La verdad que yo estoy rodeado de músicos y de amigos Que siempre digo lo mismo, ¿no? Uno convive con la banda en un momento de la vida Llega un momento que los ves más que a tu familia mismo Entonces, como que compartís tantas cosas que te volvés íntimo amigo Sabés las cosas privadas Sabés cuándo está mal, cuándo está bien Así que, hemos creado una linda banda este año Así que, estamos felices por eso Están, sí Bueno, en Amerigüe, por supuestísimo, porque soy así Y también quiero decirle a todos, ¿eh? Él es Damián Damián es mi nombre Él es Damián y tiene un segundo nombre Que no sé si le gusta Parezco peluquero Bueno, después lo hablamos Se llama Damián Orlando Y tiene un apellido Grosso ¿El apellido sabés lo que significa? Sí A ver, ¿me podés decir? Padre nuestro Muy bien Poco a poco lo saben ¿Y pronunciarlo de una te sale? Paternoster Muy bien Bueno Es un aplauso Se festeja Gracias, muy amable Siempre tengo personas que me dicen Paternoster No, no, no Aparte es groso ese apellido Claro, para explicarlo a todos Mi apellido es Paternoster Que, bueno, lo que sería italiano sería Padre, pater Y Noster, nuestro Padre, nuestro Sí La otra estábamos mirando justo lo que era el Papa Y dijo Paternoster Sí Y de ahí me llaman, permiso Claro Un gran apellido Pero lo resumimos Lo resumimos a Junior En Junior Pero Junior, ¿por qué? Arrancó porque generalmente yo siempre fui de juntarme con, digamos, con gente más grande Siempre era el más chiquito de la banda Por eso, porque es hijo Porque era el más chiquito Siempre estaba Junior, ¿viste? Entonces generalmente también tuve una temporada mía que jugué en Boca Junior En lo que es fútbol de salón De cinco jugadores, qué sé yo Sí Y a partir de ahí también quedó como apodado por Junior de Boca Junior y todo eso Así que de ahí lo mantuvimos Sos inquieto Sos inquieto Me gusta mucho Moder la pelota Moder la pelota Me gusta la pelota Así que Bueno, muy bien Eso es muy bonito Muchas gracias Alto, alto, alto billo ¿Verdad? Muchas gracias Alto, digo billo por lo lindo, ¿eh? Unos ojos increíbles Así que bueno, muy bonito, chico Muchas gracias Bueno, vamos a, si querés Te digo Empezó cuando conociste a un productor que terminó siendo bajista tuyo Tal cual Bueno, era Adrián Pierro, que era una persona que habíamos empezado cuando yo era chico Tenía 17 años Un poquito de historia, así despacito Esto lo contamos para que sepa la gente Por eso, para que nos Arrancamos Ponerle, tenía 17 años Me voy a la puerta de la casa a una persona que yo sabía de que esa persona grababa música Yo era un típico pibe que no tenía ni idea de cómo se ensamblaba la música De cómo había que cantar, cómo había que hacerlo todo seguido Así que cuando me junto con esta persona se pudo crecer ahí en ese sentido de lo musical De decir, bueno, mirá, fijate, acá tenemos que cantar Acá lo único que vas a hacer es cantar Fijate si te sentís mal, te sentís bien Vamos a armar la banda Eso cuando empezamos, pero no existía Junior todavía en esa época Solamente fue una juntada de... Habías hecho una primera... Mi primer grupo, que era un grupo de barrio como teníamos cualquier... De gira De gira, mi primer grupo de barrio Sí, para que veas que yo hice los de Benz Muy bien, muy bien Todo por vos y para vos Muchas gracias Mi honor para vos Muchísimas gracias Y cuando estuvimos ahí, nada, estuvimos con un grupo de barrio que no nos fue ni mal ni bien O sea, yo me sentía emocionado por cada cosa que hacíamos Porque para nosotros es loco siendo un grupo de barrio que te contrata en algún lugar Y así nos pasó, de trabajar y tener que estar en una pequeña salita de ensayo Practicando para poder ir afuera Y bueno, así que hace mucho tiempo ya que estábamos con esta persona trabajando Y bueno, después salió la oportunidad de salir en un grupo de reggaetonero Sí, de reggaeton Llamado Gasolina Que con ese programa pudimos recorrer Digamos, con ese grupo pudimos recorrer varios programas como Alguno con Julián Weich Estar en programas más de nivel O sea, fue raro también porque no íbamos a hacer programas de cumbia Hacíamos programas como para abrir las puertas del reggaetón Y que no existía el reggaetón en Argentina Y la verdad que, bueno, fue emocionante también para nosotros crecer en ese sentido Ajá, bueno, eso no es muy conocido Pero ustedes tienen, vos tenés, mejor dicho, trabajos ya editados Ya tenemos muchas cosas Has hecho un gran regs Hicimos un gran regs Has hecho giles internacionales Es mucho, chicos Pero vamos por partes Vamos por partes Vos sos mucho Junior, así Ahí estamos Él dije, Junior Pues ya te está contando por qué Estuvo en Boquita Yo pensé que estabas en Independiente Me habían contado a mí O sea, jugué en Independiente Pero, o sea Ah, mira, yo sé Por eso te conté Muy bien Muy bien No, no, pero lo mío era que futsal era fútbol de 5 jugadores Y lo que era cancha de 11 De 11 jugadores en Independiente Que ahí jugaba con el Claro, el grande Habíamos jugado con el Kun Agüero Con el Kunsegat En lo que era en reserva, en inferiores Habíamos jugado en Novena, octana y séptima división Habíamos jugado con él Después, bueno Él fue tanto don Que tenían la pelota El pibe Que creció tanto El Kun Agüero Que lo mandaron a primera Ya estando en séptima Lo pasaron a tercera Directamente A primera Y el pibe ya con 15 años Ya estaba debutando en primera Así que era un crack de chico Lo veíamos todos Y después fue muy loco Encontrarlo en el canal Con los Leales Creo que estaba ese día Ajá Sí, con los Leales Creo que estaba Y ahora el novio de la princesita Karina Las vueltas de la vida Las vueltas de la vida Y no Es loco porque generalmente Capaz te encontraste Con esas personas Alguna vez en tu vida O compartiste algo Y después La noche a mañana Tuvo fama Y creció mucho Como creció él Y vos tenés una vida Ya ¿Qué otros años tenés? Te podemos preguntar 26 No soy mujer Al hombre se le puede Moria Kazan diría 25 25 Diría ¿Vos cuántos años tenés vos? 25 25 25 25 años Ahora el 30 de abril Cumplo 26 Ya estamos Y 26 Claro El miércoles te vienes Claro Bueno Y ya la vida que tenés La experiencia El recorrido La gira Fue loco Con 17 años Encarar la vida Con esas cosas De ir a escenarios Estar en boliches Recorrer Otros países Porque Es lo que te explicaba Cuando empezamos Que eso es lo que quería resaltar Imaginate que vos tenés Un grupo de barrio Tu grupo común y corriente Que vos lo armaste así Y de la noche a la mañana Empezó a crecer Después uno va creciendo Mete más experiencia a eso Suma, suma, suma Y después de la noche a la mañana Estás en la televisión Sonando Y después decís Mirá donde está sonando mi música En Uruguay Estaba sonando nuestros temas En lo que es En todo el sur En todo lo que es En todo el norte también O sea fue muy loco Que suene por tantos lugares Y siendo tan chico Que suene nuestra música Por todos los lugares Bueno ¿Tienen ganas de hacer algún temita ahora Para después seguir hablando? Me parece que hagamos un temita De nuestro primer CD Para que ya La gente se acuerde de nosotros Y diga A ver que tema cantaba Vamos a hacer un temita Cuando quiera maestro Esto dice En ese mundo No serías feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Y un día no estarás En ese mundo No serías feliz Si no te tengo Junto a mí Es que se llena De mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estarás Es que Es que tú sabes Que te quiero Que sin ti Mi reina Yo me desespero Oh oh Mi corazón se acelera Hoy al Si no siente Si no siente tu presencia Oh mi amor Yo me desespero Yo me desespero Yo me desespero O sea capaz Por televisión Mucha gente te mira Y te dice Este pibe es medio agrandado Porque usa las gafas Porque es medio así Pero das agrandado Parece Pero no La respuesta que viste vos En una revista ¿Por qué? Agrandado Ya la vamos a ver No no Si la sacaron de cara Pues En serio Quiero verlo Porque Estás como agrandadito Quiero ver si Quiero ver si Lo desarrollé yo Si Y bueno Pero hay que tener Una altura mi amor No no Pero realmente Es como te digo O sea nosotros Sencillamente nos gusta mucho El tema de respeto De trabajar O sea sabemos que nos gusta mucho Esto de De ser grandes Viste De decir Tratar de ser los mejores Porque creo que la vida Cualquier persona en la vida Se tiene que tratar de superar Todo el tiempo Crecer Ser el número uno en su vida En cada cosa que hagas Si es pintor mejor Si es albañil mejor Cualquier trabajo Empleo que tengas Tratar de ser el mejor Y Y siempre poner la altura Viste De decir bueno Vamos por esto Pero generalmente Cuando nosotros nos encontramos Gente en la calle O una foto O lo que nos pidan Así Nosotros somos más que buena onda Siempre estamos dispuestos A saludar a cualquier persona Un amor Bueno dejamos que respire un poquito Que tome un poquito de agua Vos tomás Yo hago chicle Y estamos aquí Vos ya sabés En www.soloexitasenvivo.com.ar Después vamos a comprar Claro Algo ¿No? Alguna cosa Este ¿No es cierto? Así frappé Para que el chico tome algo Que te invita No pasa nada Para invitarlo Y agasajarlo como corresponde ¿Sí? A Damián ¿Eh? Bueno Junior Y esto era un recuerdito nomás Una Un boquedito La brotilla del postre Claro Claro Vamos a ir despacito Estuviste con un sello ¿De disco 6? No Estuvimos Estuve con Magenta Con Magenta Mucho tiempo No, no Sí, seguimos estando Pasé que este año Todavía no nos sentamos a armar Lo que va a ser este nuevo CD Que bueno Que seguramente va a ser de la mano de ellos también Así que Venimos hace bastante Ya con varios CD Tenemos tres CDs Sí Lo que es a la venta La calle Habíamos sacado un CD por internet Porque en un momento también pasó eso Viste Que nos sacamos Nos salimos un poco del medio de la movida tropical parecía Estuvimos trabajando mucho en lo que es Uruguay En muchos lugares Pero tuvimos una desaparición en lo que es Buenos Aires Eso algo decías en la revista Que decías que la gente se pensaba Que vos eras nuevo O que vos te habías sido Pero vos nunca te fuiste Claro Una cosa así Pero escrita a lo mejor Se le como Está desarrollado de otra manera Claro Sí, es cortita Te la previeron bastante Sí, sí, sí En realidad es como que nosotros Habíamos estado mucho tiempo en televisión O sea Y después de tanto tiempo que habíamos estado Desaparecimos ¿Viste? No por decisión propia ¿Viste? Después hubieron muchos problemas de malos manejos Entonces eso hizo que nosotros Perdamos mucha televisión Y cuando nos dimos cuenta Ya la banda había pasado un poco de moda Entonces ahí también lo habíamos dado cuenta Por eso decidimos al tiempo Decir Bueno Está sonando ahora la cumbia base de nuevo Vamos por esto Vamos a hacer lo que nosotros hacemos Así que Vamos a hacer la música que sabemos hacer nosotros Y vamos a seguir inculcando O sea Porque nosotros creo que nos merecíamos volver Y estar en la televisión O sea Somos una banda que practicó Somos una banda de las viejas ¿Viste? Que antes para estar en la movida tropical No era una computadora y grabar O sea Tenías que aprender Tenías que De crecer De tratar de ser mejor Bueno A lo que iba a la charla anterior Cantar bien Cantar bien Había que tomarlo en cuenta Esas cosas Y hoy en día no es así Entonces como que Nosotros somos de esa escuela vieja Y por eso Tratamos de ponerle las pilas Todo el tiempo Está muy bien Y además Son músicos Claro Son músicos Yo creo que A esta altura de la vida O sea Uno va pasando por tantos músicos O amigos que tocan Y para mí Yo tengo músicos Por eso en ese sentido Inflopecho Porque digo Está muy bien La verdad que tengo Tengo pibes que tocan muy bien Lo entienden Lo saben hacer Así que Somos felices Haciendo lo que nos gusta O sea Más que nada Creo que Son pocas las personas En el mundo Que viven la vida Haciendo algo que te gusta O sea Yo creo que vos Marcia sos una Hacés algo que te gusta Con pasión Y bueno Vivo de eso Y vivir de la pasión Así es Un don Es un don Y encima al mismo tiempo Es lo más lindo Que te puede pasar O sea Uno llega a veces Un viernes De bailar A las 7 de la mañana Y ve a la gente En las paradas Los colectivos Con la mochila Viste Yendo al trabajo Y vos decís Mirá la suerte que tengo En ese sentido De poder vivir De lo que me gusta Y disfrutarlo Por eso somos Personas agradecidas A eso Está muy bien Yo pienso Que hay que tener Un poquito de orgullo sano Hay que tenerlo Porque eso es lo que Te impulsa a mejorar Si uno no tiene Algo Porque hacerlo Para que vive Es chato Claro No Todo bien Hay que creérsela un poco Sí, sí Quiero esto Y quiero más Y voy por más Y voy por más Y voy a seguir mejorando Y voy a seguir sacando A este Y lo saco de acá Porque yo Tengo que estar ahí Y es así Es así ¿Sos devoto De alguna religión? De algo? No, no A Dios gracias A Dios no crees en nada Creo en Dios Pero la verdad Que no me baso En ninguna religión O sea Pero sí creo en Dios O sea Trato de De tener más que nada Viste Mucha fe En lo que Él te da La vida Para mí Él te deja la tierra Y vos portate bien Y haces lo que tenés que hacer Y no es Viste que uno dice No tengo plata Uy Dios ¿Por qué a mí? No tiene nada que ver O sea Obvio Entonces por esas cosas Yo no soy partidario Pero sí soy partidario De que él está Para ayudarnos O sea que vos No vas a ninguna iglesia Nada No 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 Es todo eso Creo en Dios La gente está al otro lado La fe y el querer Está por dentro Yo creo Yo pienso así Pienso que uno es Lo que demuestra ser Si vos crees en Dios Vas a demostrar Que crees en Dios Como y en tus actos Es que también He visto amigos Que por ejemplo Van a la iglesia Todo pero después Se las mandan Entonces como que vos Decís Estás en la misma Voy y pido perdón Golpeo el pechito Haces un engaño Y ya está Estás en lo mismo Tal cual No sos tan hipócrita Me parece genial Divino Ah vinieron las mimosas Fan club nuestro Algo que nos destacamos Nosotros es en fan club O sea tenemos dos fan club Muy fuertes Que son las loquitas Y las mimosas de Junior Vienen hace muchos años Atrás nuestro Nos hace mucho el aguante O sea las temporadas buenas Estuvieron Las temporadas malas también O sea hay temporadas Que teníamos un baile El fin de semana Y estaban en ese baile Ayudándonos ¿Y se va a mate o no? No, no somos mucho De mate nosotros No sé cómo seguir hablando Mirá Vamos averiguando Vamos averiguando Es muy bien ¿Es momento para hacer otra? Es momento para recordar Al Potro Rodrigo Te voy a contar Porque nosotros tuvimos Un material El segundo CD Se llamó Fuego y Pasión En homenaje a él No por hacer una falta De respeto Sino porque lo tenés Lo idolatramos Y nuestra manera De recompensarlo Es así Cantando una cumbia No imaginas No imaginas Cómo de nosotros Han hablado Dicen que por ser amantes Somos descarados Cuesta saber Que lo nuestro Es algo profundo Si supieran Que te amo Como a nada En el mundo Dicen que por ser casados Somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer Y vos A tu marido Y que nada nos importa Ni siquiera a los hijos Que no merecemos nada Solamente un castigo No vivimos De lo que dirán Si la gente Habla por hablar Un papel No es la felicidad Yo te amo Y esa es la verdad No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Que fuego Y pasión Que no se acabará Yo te lo aseguro Nos condenan Solo por amor Dicen que lo Nuestro es inmoral Que somos amantes Nada más Somos la vergüenza Del lugar No saben Que todo Todo nuestro amor Es puro Que fuego Y pasión Que no se acabará Te amo Y te lo juro Y esto es Yo 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 Homenajear a uno de los más grandes Hermosa la versión, me encantó Me gusta mucho como suena Aparte como que fluye Están al aire, están en vivo Se escuchan todos los instrumentos Bien, bien, bien Así que bueno, le mandamos besos y abrazos Gaby que está escuchando Para Diego de Lucía, un amigazo La verdad que yo te voy a contar, Diego de Lucía A mí me dio una mano terrible en el sentido de Hablamos mucho por Whatsapp y todas esas cosas O sea, la verdad que él Habló muy bien de nosotros, de Topo Producciones Que es mi representante La verdad que cuando vos decís en un momento Bueno, che, se me cierran todas las puertas A veces hay que darse cuenta que puertas son las que realmente te abren a veces Y la verdad que Diego de Lucía y Gaby González Me dieron una mano enorme también A mí, a Topo Producciones Sí, son impresionantes, la verdad En serio, no es por estar acá ni por nada No, no, son firmes Son grandes tipos Son chabones que la lucharon hace mucho tiempo Y para mí se merecen lo que tienen Sí, y más también, así que a por ellos Igual que ustedes Igual que ustedes Bueno, me comentabas, estaban tus clubes Uno de los clubes Sí, tenés mucha gente que te sigue Tenés Fue impresionante Ahora se corta cada rato Se cortó todo el Twitter Para que yo te pueda mostrar Cuando llegaste tenía el Twitter abierto Pero tuve que cerrar Porque se corta Pero yo viste que vengo investigando Y vengo escuchándote en la radio Porque acá estás sonando vos acá Sí, yo ya me Sí, sí Sonás acá, sonás allá también Repito en mi Twitter Que es Arroba Damián Junior Oca Repito por las dudas Arroba Damián Junior Oca Sí, por supuesto Que ese es mi Twitter Y no hay FB ¿Qué sería FB? El Facebook Ah, sí, tengo Facebook Pero la verdad que es con mi apellido Imagínate qué complicado que es O sea, por eso decidimos Para todos los que quieran agregando en Facebook Sí, sí Nos pueden agregar en Pupu Topo Producciones Repito por las dudas Sí Topo Producciones Esa es la página de Facebook Cuando quieran enterarse de la banda La gira, lo que vamos a hacer Los videos, videoclip Porque tenemos videoclip también Sí, pero en el Twitter ponés todo eso No, porque yo tengo Twitter Obvio, obvio, obvio Bueno, yo te voy a seguir Seguime, seguime Seguime que te sigo Ay, dale Y nos seguimos Qué cosa de locos Y ahí ponés también en el Twitter Porque acá también se promociona Se retuitea Tal cual Hoy en día creo que es una gran fuente De difusión en lo que es la red social O sea, creo que nos ayudó mucho A nosotros a sostenernos A que la gente se entere De nuestras novedades En nuestra época Cuando nosotros habíamos arrancado No existía En Facebook teníamos Creo que MSN El mensaje El messenger El messenger Que nadie se acuerda Donde quiero Te sirve para el mail Y te sacan la contraseña encima Bueno, había también ¿Te acordás cuando empezaban Los correos electrónicos? Recién empezaban Que ponías tres amigos en una charla Y estaba re lleno ya, viste No sabía espacio Era difícil ante la tecnología Y bueno, viste Nos vamos poniendo tecnológicos Nos vamos poniendo tecnológicos Y ahora hay celulares Viste con celulares con gigantes Ya lo voy a tener yo No, yo lo, yo Estás con ganas de tener ese celular Yo tengo uno así, mirá Este, este, este Es igual que el mío El mismo Pero yo lo quiero, eh Está bien Sí, yo lo quiero Porque me raro Esos son guerreros Se te caen al piso Y siguen durando Se cayó en la bañera, mi vida Y todavía anda Así que imagínate Que para mí es un nada Una cosa de la cosa Bueno, entonces me decía Están las chicas ahí Tenés otras Y hay muchas en el Google Hay muchas en las redes Porque tuitean Retuitean Ponen cosas tuyas Materiales Yo digo, uy, mirá que lindo Vos sabés que a nosotros Algo que me sorprende a mí Este año, sobre todo Porque los años anteriores No tanto Pero este año me sorprendió El público masculino O sea, generalmente Teníamos mucho todo el tiempo A las chicas, viste Siempre chicas Siempre minas, siempre minas Y este año vino una banda de pibes Viste, los pibes se acercan Che, loco, que buena cumbia Volvé o qué sé yo Y la verdad que cuando te juntás Con los pibes Y los pibes te dicen esas cosas Y a veces lo tomás muy en cuenta Porque generalmente Los pibes, viste Son más cerrados Viste, no le bancan a la banda Entonces cuando te ven Y te dicen Che, loco, aguante esta banda ¿Cuándo volvés a vacío? ¿Cuándo vas a estar por las radios Haciendo difusión? Y la verdad que hemos Nos hemos sorprendido Por tantos pibes Que se acercaron este año Con nuestra banda ¿Qué cambio? Viste, que los pibes Como que están más Está bueno Así que tenemos Vario público A mí me enseñaron de chicos Siempre de que el público Tiene que ser general General quiere decir Que le gusta a una nena De tres, cuatro años Cinco años Que cuente el temita Viste, yo siempre hago Esta prueba con los nenes Viste, por ejemplo Quiero presentar un tema Un tema mío nuevo Agarro al tema Y se lo pongo a mi sobrino Que tiene tres años Viste Entonces mi sobrino Si se lo aprende En tres, cuatro días Se lo pongo un par de veces Si se lo aprende el pibito Digo yo de mi sobrino Se lo aprende todo el mundo Pero ¿Por qué? ¿Por qué lógica? Porque el nene Tiene más difícil La retención de las palabras Y de cada cosa Entonces cuando ves Que el nene lo repite Entonces si se le pega A un nene de tres años Se le pega a un chabón de cuarenta Lo pone y lo baila Fue una lógica Que hice un día sentado Mirándolo a mi sobrino cantaba Mirá vos Ahí estamos Pensando Y bueno, resolviendo Así que el que me resuelve Los temas son los nenes Viste, lo agarro a los nenes Y le digo A ver, dale Sí, bueno No, yo Acordate de googlear Tu propio nombre Y sorprenderte Grátamente Lo voy a hacer Hay un montón de En serio Estás en un montón De lugares distintos Lo voy a hacer Sí, sí, sí Si estás en youtube también Metete y dices A ver, ¿Qué hemos hecho? A ver, ¿Qué se propagó? Y te vas a sorprender gratamente Si no, no te lo diría ¿Sabes qué lindo Te voy a encontrar? Estaba con el pelo todo rubio, rubio Hay de todo Andá vos, mirá Y es impresionante Yo todo esto Lo saqué de ahí Y mirá Resumí porque Era muchísimo Digo, no Hablo con él Es como un apunte Aparte el pibes me va a contar Claro, me tiene que contar Y si no le pego un palazo En la cabeza para que hable Bueno, acá tenías también Acá estaba Este CD Que nos dice Tu tributo Al Potro Rodrigo Pero este tributo ¿Es todo el CD? ¿O es un tema solo? Solamente un tema solo Ah, es un tema solo En ese CD está incluido En ese CD Está incluido El tema Relojito Cucú Está incluido Dos temas nuestros Que fueron fuertes Que fue Eres tú mi vida Que ahora lo vamos a hacer En un ratito Y déjame hacerte mía Son dos temas Que estaban muy fuertes No voy a llorar Había un par de temas Que estaban muy buenos En ese CD Pero no Era todo homenaje a Rodrigo Era solamente un tema Y el título del CD Claro, resumí Y había muchos Muchos, muchos Y bueno Vamos a un toque Para estar bien Aunque sea actualizada Ver lo que le voy a preguntar Escuché tus canciones también Sí, me gustaron Qué bueno Bueno Esto ya te lo dije Tenés varios sitios en Google Y canciones Están completas también Tenés completas Con fotos Con material Con las giras Tenés todo Nosotros estamos Planeando ahora De a poquito Si se puede Más adelante Un próximo CD Que ya sea más interactivo Con videos clip Con lo que es Show en vivo Estaría muy bueno O sea Siempre me interesó La idea de grabar Un show en vivo Y largarlo en DVD Claro, sí, por supuesto Estás en eso Es un proyecto Proyecto, proyecto Pero está muy lejano No, no, no No creo Pero creo que todo lo que se habla Se puede llegar a cerrar rápido O sea Si lo hablamos pronto Pero es un proyecto Que tengo pensado De tocar en vivo Y poder largar un DVD en vivo Sí Hiciste un gran Rex Hicimos un gran Rex Y ponele Que era el 2008 Más o menos 2008 2007, 2008 Hace bastante Lo habíamos hecho acompañado Junto a varios grupos Teníamos Los Chicos La Vía Román Que en esa época estaban fuertes La verdad que cuando estuvimos En ese lugar Fue muy emocionante Para nosotros Porque era nuestro primer teatro Y me toca salir De abajo del escenario A mí Ay, qué lindo Imaginate la sensación De nervios Como la de los de mí Claro, me sentía Michael Jackson Diciendo Wow Mirá este momento Me lo olvido más Es lindo, sí Y agarré y dije No, no, impresionante Salimos de abajo del escenario Con luces, con humo Encima fue algo loco Porque con mi representante Javi Barrientos Una vuelta Veníamos de un viaje Y venía hablándome Y él me decía Che, ¿sabés que estaría bueno Que un día salgas abajo del escenario? Con humo ¿Viste? Cuando vos decís Una cosa es la imaginación Y otra cosa es la realidad ¿Viste? Entonces llegó un momento Y lo pudimos concretar Desde que sea realidad Y decíamos No, mirá donde estábamos Saliendo abajo un escenario Con humo Con luces En el Gran Rex En el Gran Rex No estás en ningún lado No nombramos nada Para no despreciar Pero estás en el Gran Rex Por dentro Más allá que a uno Lo ven seguro Pero por dentro Estaban todas las sensaciones Del mundo De felicidad De emoción La verdad que eran muchas cosas Eran muchas cosas, Marce Sí, me imagino que sí Y te hay una pregunta Que me está rondando Desde que te vi Una pregunta Dime ¿Nunca te hicieron Una propuesta indecente? Sí, generalmente Me hacen propuestas indecentes Y por eso te la quiero preguntar No, no Pero la verdad que sí Son muy bonito Muchas gracias Pero me ofrecieron Varias cosas De diferentes Por eso De otros rubros De otros rubros Por eso te lo quería preguntar Sí La verdad que he estado Hablando con varias gente Pero no Yo la verdad que Me cago de risa Yo la verdad que tengo Una familia también Que respeto mucho Que es mi nena Con mi familia O sea, tengo una hija Para el que no lo sepa No, no sabemos nada Cuando tenía 17 años 18 Yo ya me enteré Que iba a ser papá Y estaba Junior pegando Y ahí yo ya era papá Pero era una cosa privada Que no la resaltaba Porque generalmente La vida privada No la decían mucho Pero sí Tengo una nena hermosa Ella es la que La que me dan ganas De seguir creciendo De seguir viviendo Así que No sé qué Esperá que yo tenía Un saludito Que me había olvidado Antes que me olvide Porque me había olvidado Tendré que hacer todo ahora Papito Saludito para Vélez Para Vélez Que está escuchando la radio Así que le mandamos un abrazo Llamó por teléfono Vélez Ahí está Vélez Gran difusora Grande Vélez Para Para X Ahí está X Ah X Sutobochi Sustovich Sustovich Como yo este Sustovich Lo tengo en Facebook Es un grande X 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 Viste, acá despacio, porque, despacio, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Sí, Gustavito, Gustavito López acá, eso se la aguante. Bueno, hay mucha gente que está también en Montechuno porque la radio tiene un montón de alcance. No, explota, explota la radio. Yo no sé si lo sabés, pero nosotros así, sin entrar en la página, así de aire nomás, por el éter. Estamos en Lomas, en Tempran, en Adrogué, en Lanús, en Avellaneda, en Zaratea, en Don Chamen. Es impresionante el alcance. Es verdad, es verdad. O sea, que hay mucha gente del otro lado, te lo digo en serio. Vos caminando y estás escuchando por la radio con los autos. Claro, cuánta gente que... Eso es lo bueno. Tal cual. A los que no pueden tanto ver televisión y todo eso, está muy bueno las radios para eso. La verdad que nosotros somos partidarios de las radios. Saluden, chicos, saluden, que hay gente en otros países, que escuchen un poquito nuestra música también. Tal cual. Claro que sí. ¿Querés que cambiamos a un tema de los nuevos? Yo quiero que hagas así, algo... ¿Puedes hacer algo de los nuevos? Pero de paso te cuento primero antes de hacer un tema. Vamos a hacer el tema de llamar Pídeme lo que quieras. Que este tema lo podés encontrar en internet porque tiene videoclip. Pídeme lo que quieras. Le hicimos videoclip a este tema. Le pusimos actores, actúan dos chicas, actúan varias gente. Bastante completito el video, está muy interesante. Tratamos de hacer eso en internet. Ya llegamos a las 250.000 visitas en menos de 4 o 5 meses. Así que la verdad que es muy emocionante para nosotros este regreso de volver con todas las pistas. Y bueno, para todos los que quieran ver el video pueden ingresar en YouTube. Pueden poner Junior, Pídeme lo que quieras. Y ahí va en el video nuevo. El primero que te salga. Yo estoy con una camperita verde. Cualquier cosa para que se destaque. Cualquier cosa, cuál es el video. Así que... Son sencillos, son muy sencillos. Muchísimas gracias. Te va a ir muy bien. El tema dice así, escúchalo. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme que sea tu hombre y ahí estaré. Pero no me pidas que te olvide. Yo no quiero que tu amor se retire. Y yo, yo quiero tu adiós. Quiero tu perdón. Nena, entiendelo. Por favor. Porque sin ti, me puedo morir. Lejos de ti, sufriendo por ti. Baby, please. Muerto y sin razón, esperando solo una contestación. Loco por escuchar tu voz, extrañándote en mi habitación. Solo dime, ¿qué voy a hacer si tú no estás aquí? Baby, explícame, ¿cómo haré, mujer? Y no, no quiero tu adiós. Quiero tu perdón. Nena, entiendelo. Por favor. Porque sin ti, me puedo morir. Lejos de ti, sufriendo por ti. Baby, please. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme que sea tu hombre y ahí estaré. Pero no me pidas que te olvide. Yo no quiero que tu amor se retire. Pídeme lo que quieras. En la 98.1. ¡Guau! ¡Qué impresionante, mi amor! ¡Me muero! Me sacan con la ambulancia hoy de acá, ¿eh? Magita, querido. ¡Qué lindo! Viste, siempre hay una primera vez para ver una banda al fondo. ¡Ay, me encanta! ¿Te gusta? ¡Ay, me encanta! A nosotros nos gusta el flow, ¿viste? Eso de lo que fluya, ¿viste? Que salga de... Ah, bueno, buenísimo, gracias. Que salga... Me atienden genial, me están por las dudas, ¿viste? Esa pausa fue un vasito de agua. Sí, sí, sí. Y sí, porque... Yo pensé que tenía una botellita, pero no estaba. No, 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 no. No, te estaba diciendo. Sí, sí, sí. La verdad que lo que está bueno es eso que es fluya. O sea, nosotros somos como músicos que nos gusta irnos. A veces, a veces, es un martes de redes ubicados los chabones. Vamos a la casa de un amigo que se puede hacer un poco de ruido. Y nos quedamos a poner hasta las 5 o 6 de la mañana los chabones tocando música. Cualquier cantidad de temas, ¿viste? Porque podemos hacer cuarteto, reggae, cumbia, lo que sea. Pero es la inspiración de la música que a nosotros nos gusta y tocamos. Y cada vez nos gusta más, ¿viste? Es impresionante. Y aparte se nota que lo hacés con mucho amor. Tal cual. Y suena muy bien. Mandale un beso a las loquitas, ¿eh? Santi. ¿A Santi? A Cairo. Ah, a Santi Cairo. Ah, mira qué lindas las nenas. Hola. Las nenas. Las nenas. Las mimosas. Son las mimosas. Están las loquitas también, ¿eh? Las loquitas sí, obvio. Están hace un montón, pobrecitas. Saludalas. Las loquitas están... Sí, yo lo primero que saludé fueron a las dos, las loquitas. Bueno, yo te escuché, pobrecitas. Estamos prendidísimas. Y se escuchando la radio. Quedan de loquitas por Junior. Claro. Eso estaba hace rato, ¿viste? Pobrecitas. Ahí quedaron ahí. Ya están. Ahora están escuchando. Son una genia. La verdad que los dos fanclubs nos hacen un aguante terrible. Siempre digo lo mismo. O sea, y trato de darle otra cosa. Yo, en lo personal, yo creo que algo que pasa con todas las bandas a veces es como que ignoran a su fanclub y esas cosas. O sea, yo algo que destaco es eso. Nosotros somos diferentes. Como que nosotros le damos bola al fanclub. Por eso mismo siempre le decimos a las chicas de la radio, a cualquier persona que está escuchando, si se quiere unir al fanclub de las mimosas o al fanclub de las loquitas, que se una tranquilamente. Nosotros somos una banda que respetamos, nos sacamos fotos, las cuidamos. Nunca va a sentir esa cosa de irse rápido. Siempre estamos con la buena onda. Respetando porque sabemos que son gente que se toma en un colectivo desde lejos para venir a verte un ratito. Y valoramos esas cosas porque uno sabe cuando la gente se esfuerza para ver a su artista y todo eso. Tengo un saludito para Mariana Vigorito. Raro que no. Te mando un saludo a Vigorito siempre que está ahí. ¿Vigorito sabés de dónde es, Mariana? De Uruguay. De Uruguay te estás escuchando. Y también para Debo Acuña. Mariana Vigorito está también siempre presente. Las chicas se caen de risa. Te mandan un beso ahí las mimosas a Vigorito. Ahora vas a decir, yo te voy a retuitear después, ahora que me dijiste tu dirección en Twitter. Yo te voy a retuitear todo lo que va llegando porque va llegando despacio todo. Cuando termina todo, empiezan a entrar, no paran de entrar. Y ahí te voy a retuitear todo para que vos veas los saluditos. Perfecto, me encanta. Así que pasa eso, ¿viste? Me encanta. No, no, así que te vamos a mandar más todavía. Ya te vas a recibir por todos lados. Qué lindo. Bueno, entonces... El tema nuevo, ¿te gustó? Sí, el tema nuevo me encantó. Aparte, ¿viste? Vos sabés que lo puse en Facebook, puse pídeme lo que quieras y todos me pedían un auto, una heladera. Claro, es verdad. ¿Cómo le explico? Sí, claro, es el tema. No, pero me gusta porque tenés tu estilo propio. Cantás vos y sabés que sos vos. Qué bueno. Eres un embolo. ¿Quién canta? ¿Quién está, Carlos? ¿Juanquine? Ah, sí, Junior. No. Claro, claro, claro. Vos cantás y... Ay, es Junior. Vos sabés que cuando sos chico... Viste generalmente que uno se graba... Generalmente a todo esto le pasa a cualquier persona en el mundo. Viste que tenés... Querés cantar, tenés una grabadora, grabás con rec y no te gusta la voz tuya. Viste que te odiás. No sé por qué, pero te odiás. Y así me pasó. O sea, lo que me costó querer la voz propia. Decir, che, loco, me falta. O veo esto. Recién a esta altura de mi vida, o sea, yo ya me siento como más seguro. Ahora puedo brindar un poco más. Pero a lo primero era difícil. Cuando decís, oh, odio mi voz. Viste, ¿cómo saldrá? ¿Cómo le agradará? Si le agrada a la gente o no. Viste. Es linda. Escúchame, ¿de qué signo sos? Taurino. De Tauro, lindo. ¿Ellos son todos? ¿Son todos los que están? ¿O están todos los que son? No, no. No, hoy te traje la banda en resumen. Ah, ja, ja. La otra parte de la banda. Me parecía que te... Lo tengo trabajando a uno en Clarín. Lo tengo trabajando ahí que me dijo que le mande un saludo a los pibes de Clarín. Ahí a Ariel Jerez y los amigos. Ah, bueno. Están escuchando la radio también, así que para ellos. Para todos ellos. Lo tengo a Ale Lazarte también, por la duda que es mi locutor que también... Ah, muy bien. Los chicos quedaron ahí. Capaz, viste, se enojan por no venir, pero le mandamos una vez. Pero viste, estamos bien así. Estamos justos. Estamos bien así. Palazos. Uno más y no, viste, claro, ya es multitud. Claro. Pero me parecía que eran más por eso, te preguntaba. No, nosotros somos más arriba de un escenario. La verdad que es como te digo, o sea, los pibes cada vez que tocamos están redispuestos a tocar, vamos a tocar por todos lados. Somos amigos, viste, que generalmente, bueno, hay veces que tenés, por ejemplo, cuatro bailes y te cayó uno. Y viste, antes, capaz cuando éramos chicos y trabajabas, viste, era como que se cayó, viste, mala onda. Ahora se cayó, bueno, no importa, vamos, viste. Claro. Como que hay buena onda, viste. Sí, sí, eso es bueno. Está bueno. Voy a volver un toque nomás, para no incomodarte, a la vida íntima. Me dijiste, tenías una nena. Una nena. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, ahora para que tomá un poquito de agua, vamos a avisar, ¿listo? Bueno, ¿cómo se llama? Celeste. Celeste. Porque el que quiere es Celeste. ¿Qué le cueste? Muy bien. No creo que sea por eso, pero no importa. No, no, en realidad porque Celeste Mariel se llama. Mariel, lindo nombre, Celeste Mariel. Sí. Y solito con mamá, o sea... Solito, solito, ¿no? Solito. Padre separado, yo a esta altura. Esto es tu vida, eso está suelto. Todo el cual, o sea... Pero, bueno, ella sola. Sí, ella sola, la verdad que ya tiene ocho añitos, ¿viste? Ocho. Ya pasó el tiempo, ¿viste? Cuando te das cuenta y creo que eso también fue gran parte de la madurez, yo creo, la vida. O sea, cuando uno... A uno no le enseñan a ser papá, entonces como que de la noche a la mañana me pareció una nena en mi vida y fue chocante porque era como que tenía que estar a los fines trabajando, encima ayudando y encima de ser padre separado también me costó el doble porque no es que yo estaba con su mamá y en los días que estaba conmigo capaz de que me ayudaban mis viejos, ¿viste? Entonces era como que era difícil la manera de manejarse. Para que vean que sos un luchador en la vida privada, más luchador todavía. Tal cual, o sea, yo creo que esas cosas y hacerse cargo es lo mejor que podés hacer en la vida, de no ignorar lo que vos hiciste, o sea, hay muchos padres que se borran y hacen esas cosas. Es lo peor que podés hacer con un nene porque ellos no tienen la culpa. Entonces es como que uno tiene a veces... Depende cómo vino educado, a mí me enseñaron de chico a cuidar, a respetar y a valorar, entonces es como que yo a mi nena la amo, ¿viste? Y trato de estar arriba y como siempre digo, le enseño a que luche por lo que quiere. Es lo mismo, siempre trato de ser un buen padre lo que mejor puedo, ¿no? Eso es muy bueno y bueno, lo que vos das, vos sabés que son estrellas que ponés en el cielo. Por eso mismo digo yo, por más que a veces uno esté mal en los trabajos o en cosas, la verdad que uno mientras tenga salud, tus hijos, tu familia tengan la salud, es lo más esencial. A veces uno protesta por decir, uy, no tengo esto, no tengo lo otro, y está todo el día renegón o protestando y no se da cuenta que tiene dos manos, dos ojos. Recién veía una pareja de, sin ofender, ¿no? O sea, de dos personas ciegas caminando y digo, mirá, loco, o sea, hay que valorar lo que uno tiene en la vida, de que por lo menos tenés visión, tenés cosas que hay gente que la sufre y vos no te estás dando cuenta de lo que sufre otra persona porque vos no tenés esos problemas, pero tenés que valorar lo que tenés. Y aparte, ¿viste? Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Tal cual. Así que eso es todo cuando crees en Dios. Che, qué lindo que es todo esto. Pasamos por todo, ¿viste? Porque tenemos alegría, bajamos, subimos. No, pero es así, es la vida. Te la subo y te la bajo, si querés. Ay, qué suerte. Bueno, bueno. Bueno, ¿qué cosa tengo? Uy, sonó mal eso, ¿no? Dijo el otro que dijo, me la dejaron picando. ¿Qué cosa tengo? Me están haciendo dos niñas... ¿Qué pasaron? No, no, ¿por qué? Che, ¿querés más agua? Tengo, tengo, Marce, gracias. Ah, pues quedó el vaso. No, porque a lo mejor quedó ahí el vasito, sub, ahí. Y yo digo, bueno, quedó el vasito ahí, quiere más agua, pobre viejo. ¿Eh? Y tenía. A comerla. ¿Quiere dormir? Qué grande franchela. ¿Quién quiere dormir? ¿Vos querés dormir? No. ¿Tenés sueño? Yo todavía no. Acá tienen cama también, ¿no? Tienen todo. Acá tenemos todo. Enseguidita lo armamos. Enseguidita te lo armamos. Bueno, Marce. Aparte, todo el mundo quiere saber que se esconde atrás de esa voz. Ay, no, para que dejá. Te juro. Ya está mirando. La voz sensual de la radio. Bueno, sí, sí, no, pero bueno. Soy... No, no, ya saben, chicos, XXL soy yo. Soy muy exuberante. Para todo. Pero nos podés ver por internet ingresando... A www.soloexitosenvivo.com Ahí nos ves. ¿Viste? ¿Viste qué vocecita? Sí, sí. Hay gente que dice, no importa, no importa. Vos seguís hablando. Vos háblame. Vos háblame en el oído. No importa, no importa. ¿Entendés? Así que, bueno, hay de todo. Mirá qué tema de fondo. Sí. A mí me encanta la música. Bueno, escúchame, papu. Vos, ¿qué cosa todavía no hiciste? ¿Y qué querés hacer? Y a mí me queda pendiente ponerle un colonial, mi sueño de todos los sueños es un... Atentico en el mangaso. Sí. Guarda. De paso cañazo, dijo. Bueno, guarda. No, no, pero de verdad, de verdad. La verdad que hace mucho tiempo que estamos diciendo hacer un colonial, estamos diciendo mi sueño, igual de todos los sueños es un lunapar, pero eso sabemos que es, es laburarlo. Sabemos, sabemos, sabemos que es así, pero es uno de los sueños, o sea, ya que uno me va a preguntar, ¿qué sueño? Y yo voy a apuntar alto, ¿viste? Y pues el favorino va a ir paso por paso. Y sabemos que si hay que pasar por donde hay que pasar, vamos, vamos despacito subiendo con la banda hasta que se pueda crecer. Vamos a tratar, este año justamente vamos a eso, a repuntar musicalmente, a tratar de tener temas propios, ¿viste? A levantar, porque tenemos temas propios, porque la gente capaz piensa que hacemos cover solamente, ¿no? Tenemos cover, tenemos temas propios. ¿Dónde están? Tenemos se destruyó, tenemos un montón de temas que están en los CDs. ¿Están en los CDs? Están en internet, se pueden escuchar. Uno se llama ¿Por qué no estás? El otro se destruyó. Hay varios, hay varios temas. Quiero darte mi amor, ¿qué podemos hacer? Ese si querés. Quiero darte mi amor, ¿se lo tenés ahí más o menos? Porque es un tema propio, si querés. Anda bien el chico este. Esto más o menos va a salir como sale. Y va a salir bien. Y esto dice así, escucha. Cada vez que yo te veo, siento unas ganas locas de besarte. Quiero contarte lo que siento, siento que estoy muriendo. Muy, muy lento no puedo explicar. Tan solo con verte pasar, me siento volar. Como esperaba ese momento, en el que solo importa el sentimiento. Quiero contarte que hace tiempo, tú te aferraste a mis pensamientos. Quiero confesarte que me muero de ganas de amarte, de besarte. Yo quiero ser el que te haga amanecer, tras largas noches de amor. Yo solamente quiero amarte, ser el único en tu vida y mi vida regalarte. Mis sentimientos demostrarte y elevarte hasta el cielo con tan solo besarte. Si yo nací para estar junto a ti, si yo lo único que quiero es hacerte feliz. Quiero darte mi amor, quiero darte mi amor. Mi amor, yo solamente quiero amarte, ser el único en tu vida y mi vida regalarte. Mis sentimientos demostrarte y elevarte hasta el cielo con tan solo besarte. Si yo nací para estar junto a ti, si yo lo único que quiero es hacerte feliz. Quiero darte mi amor, quiero darte mi amor. ¡Junior! Tema propio este. Bravo, bravo. ¡Junior! Yo solamente quiero amarte. Este tema también tiene un videoclip mini. Ay, qué bueno. Venimos preparados, ¿viste? O sea, tenemos videos, temas, o sea, bien armados. Están producidos, bien. Este tema, si te gustó, lo podés escuchar en YouTube. Ponés, Junior, quiero darte mi amor. Y este tema te va a salir cuando lo pongas. Qué lindo. Junior, quiero darte mi amor. Bueno, muy bien. Queremos demostrar que no solamente hacemos cover, tenemos temas propios. Venimos bastante variados. Hay muchas veces críticas que te dicen, estos pibes, por ejemplo, yo no te voy a mentir, de la temporada del Polaco, Néstor en bloque, que eran todas esas épocas. Muchos te dicen, hoy en día que te ven, te ven haciendo un cover, te dicen, este pibe hace cover, ponele. Pero capaz no saben que cuando nosotros empezamos, no existían los grupos que hacían cover. Entonces fuimos una de las primeras bandas que trajimos los covers a la gente. O sea, cantábamos un tema de Rookie, un tema de Adi Yankee, y era como que decían todo, mirá qué raro en cumbia la versión. Y eso fue lo que pasó, y hoy en día lo hacen todos. O sea, capaz por eso ahora te ven como que haces un cover y dices, hey, hiciste un cover. Pero la verdad que uno lo hace con esa idea de ser comercial, de poder hacer temas que están buenos. O sea, tratamos de esas cosas. O sea que son vanguardistas. Siempre han dado el punto de pin inicial, han sabido dar una dueta y ahí. Tal cual. Nos gusta ser pioneros en el asunto, de imponer, de improvisar, de tratar de ser espontáneos y que salga lo que salga. Qué grande, impresionante. Bueno, entonces escriben, cantan, hacen covers, hacen absolutamente todo. Somos completitos, una banda completita. La verdad que venimos hace mucho tiempo. ¿Y la música? ¿Se juntan entre todos? ¿Cómo es el momento que cantan las musas? ¿Cómo? Ay, te juro que es odioso juntarse. Pero, ¿sabes? Yo te voy a explicar por qué. No, porque venías muy angelito, mi vida. No, no, te voy a explicar por qué es odioso. Porque uno está ensayando, ¿viste? Y está, por ejemplo, yo te canto, este tema conocido. Fue un sueño. Una noche la he soñado. ¿Viste? Y la banda está tocando de fondo, ¿no? En el ensayo. Y te cortan, pum. No, vamos a corregir esto que está mal. Y vos te quedaste, ay, déjame seguir, ¿viste? Pero es verdad, uno tiene que tener esas corregidas, ¿viste? Para seguir creciendo. Pero son cosas que te pasan y decís, ¿viste? Bueno, o sea, no, pero yo creo que hay que pasar por todo. Uno capaz piensa, el pibe está lleno de mina. En este preciso momento está lleno de mina. Y capaz no se dan cuenta que estamos ensayando, grabando, tratando de ser los mejores en lo nuestro. ¿Cómo es la vida de un artista? Y normal, ¿eh? O sea, creo que es una vida normal a cualquier persona. O sea, uno tiene una vida cotidiana, tiene que levantarse temprano, trabajar. Nosotros también, más allá de que trabajamos música, trabajamos en otros puestos, que es lo privado. Pero lo que es musical, siempre nos juntamos la semana, ponerle tres, cuatro veces a la semana, tratamos de juntarnos, por lo menos hacer unos repasos, no ensayo general, pero un repaso para estar al día, para no perder eso de crecer, ¿viste? Porque es esencial eso de... Yo creo que para crecer en toda la vida tenés que entrenar. El entrenamiento es fundamental, ¿viste? O sea, que todavía no viven 100% de la música. Están haciendo otra cosa para poder seguir con la música. Es que pasa que yo creo que la cumbia es así igual, ¿eh? O sea, yo creo que vivir de la cumbia es muy difícil. Es complicado. Es muy, muy difícil vivir de la cumbia porque sos temporada, a veces, a veces estás muy fuerte y a veces no estás tan fuerte. Nosotros como que estamos hace ocho años en la movida tropical y estar hace ocho años, casi nueve, porque ahora se dan como en junio, se cumplen nueve años que estamos en la movida, te vas dando cuenta de que pasan grupos, ¿viste? O sea, grosos de la movida. Y ves a tantos grosos que no están más, ¿viste? Y uno sigue estando. O sea, nosotros lo que buscamos este año, en realidad casi todos los años buscamos... Ojo con la luz, no me la vas a tirar. Pero estás constantemente pegándole al velador. No me tirés la luz. ¿Pero qué es lo que te hizo, nene? ¿Qué querés? No quieres paz. Peleador, Marito. Peleador, Marito. Sí, tremendo. Entonces nosotros buscamos eso de durar. Lo que nosotros buscamos en nuestra carrera, como vos decís, ¿qué proyectas? Durar. Nosotros queremos estar en la movida. Permanecer, quedar, ser una banda ícono. O sea, de decir... Pero también soñar con que pueden vivir completamente de la música. Tal cual, ese es el sueño de cualquier músico. Para relajarse un poco. Tal cual, tal cual. No, 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 pero por eso. Pero igual, tampoco la vivo mal. Son chicos igual. Claro, soy pendejo y hacemos de todo. O sea, cada uno tiene sus oficios, sus trabajos. Y mientras tanto a la música. Dedicamos los fines de semana. Lo hacen muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Parecen que viven de esto, sinceramente. No me sorprendí. Sí, sí, sí. La verdad que hay mucho ensayo. Hay mucho... Eso es lo que digo. O sea, para cualquier pie de banda. La otra vez se acercaba un pie y me decía... Che, loco, ¿pero cómo hago para arrancar una banda de barrio? ¿Cómo? ¿Qué hago? Porque hay gente que no tiene ni idea, ¿viste? Claro. Entonces, yo siempre le explicaba lo mismo. Primero tenés que practicar con una banda de tu barrio. Ensayar, ensayar. Estudiar música, decirle vos. Y sería lo esencial. Estudiar, creo que sería... Se puede crecer más. Llegan ahí y no pueden crecer más. No estudiar. Porque uno, más allá de que escuche, un pibe te dice... Che, fijate si el tono lo pegás más arriba. Pero qué mejor que ir a un profesor y que te enseñe todo. Vos haces así seguiditas, porque estás así abierto. Aprendés todo. Es así. Imagínate, querés escribir algo. Bueno, meterle clave de sol, meterle un silencio, una redonda, una blanca, una negra. Al saber, bueno, al saber, vos vas haciendo... Al cual, ya... Sí, yo no te hago la guitarra con la chica. La música se lee. Yo componía. Muy bien. Sí, tengo un montón de canciones. Vos sabés que nosotros... Son maneras raras de componer un tema. Hay gente que o te hace la melodía primero y después la letra, y hay gente que hace la letra primero y después la melodía. Es complicado, ¿eh? Claro, pero primero para la música, para mí. Y después... No sé, depende. Después te pones a escribir. O sea, por lo general con los desengaños escribías. Generalmente uno puede escribir bien cuando te metí los cuernos recientemente, ¿viste? No, está tan triste. Dame una boca de... No le voy a decir... No le voy a decir... Y te vas comiendo los moscos... No le voy a decir... Escribís como una loca. Yo creo que es más fácil hacer el tema de la traición que hacer el tema del amor. ¿Se entiende, no? O sea, como... Porque quiero darte mi amor, es el tema que hicimos nosotros, pero es más difícil hacer un tema así por una cuestión de que es lo que vos sentís por la persona. Claro, claro, claro. En cambio, qué sé yo, me traicionaste, me abandonaste... El resentimiento, la soledad, está en todos los lados. Es difícil ahí. Todas las poesías, es más simple cuando estás mal. Tal cual. ¿No? Porque te estás ahogado. Pero cuando vos estás contento hay que estar. Plasmar esa alegría, ese amor. Tal cual. Es muy complicado hacer una canción de amor. La gente no sabe lo que es. Ah, está boludeando esa canción de amor. Ahí entró Diego. No, no. Sí, cómo no. Qué lindo, dos temas seguidos, sí. Hola, Diego. Bueno. Bueno, vamos a arrancarlo, Loma, entonces. Arrancamos. Mirá, esta vez te podés hacer dos temas seguidos. Ahí está, como pedí. Como dijo Diego Lucía. Sí, señor, sí. ¿Ya nos vamos? No, ella. Te están pidiendo ella. Bueno, vamos a hacer ella. Ahí está. Y lo enganchamos con el otro que habías dicho. Marito Pedigüe. Con Claudio Betancourt. Se lo solicitan puerta de entrada. Ella, la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todos dicen en que se se oyó. Y al que le digo a ella, yo no la pude enamorar. Y en mi corazón triunfó el rencor. Casi destruye una eterna amistad. Quiero, 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 bailo. Y yo sé que te entristece lo que te pasó. Porque a ella sabandija una vela sucedió. Una chica traicionera con mi corazón pujo. Y aunque dudé en levantarme, yo fui quien me ayudó. ¿Quién pagará si algún amor? Como el que tengo ahora. Será cariñosa quien me quiere y quien me adora. Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora. Para ser bien franco, quiera ser la mi señora pura. Ella, la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todos dicen en que se se oyó. Le digo a ella, yo no la pude enamorar. Y en mi corazón triunfó el rencor. Casi destruye una eterna amistad. Fue un sueño amarla así, quererla así como si nada. Solos en mi cama me desperté llorando, llorando. ¡Susñoro! Y esto es... ¡Sus! ¡Sus! ¡Susñoro! Inclusivo The New S Una noche la he soñado A la mujer que yo quise tener Su manera de ser me ha impactado Fue dulce y tierna, no podría creer Con mi amor soñé Esa fue lo que más quería ¿Por qué? Con el corazón la ve Y ahora que desperté de ese sueño No podría amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño Amarla así, quererla así como si nada Solo desde el cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como mi amada Solo yo en la playa Y no estar soñando, soñando Mi amor Suñador Espectacular Espectacular Un sueño Un sueño Un sueño, hay que hacer una realidad ahora Yo tengo todos los temas de sueño Tengo todos los temas que canto sueño Sueño con la Marte también tengo ¿Por qué sueñas? Es tan onírico todo Sos un soñador Sos un soñador Qué raro Porque Tauro es más bien realista No, no, soy realista en realidad Mentí un poquito Mentí un poquito Muy bien Bueno, estamos aquí pasándola re bien Un acústico divino Un acústico del alma Realmente Y se entienden bien, ¿no? Bueno, acá está el director Genial con sueñas Es impresionante Lo que tocan aquí en vivo Y lo que están haciendo acá Hay chicas también De Junior Damián Qué grande la chica Simplemente Junior Y lo bien que suenan aquí Los que trajiste La elite De la agrupación Junior Suenan muy bien todos Y, por supuestísimo Bien separaditos Los instrumentos Como tiene que ser La voz Los instrumentos Muy lindo ¿Están cómodos? ¿Están contentos? La verdad que nosotros estamos felices Felices de la vida O sea Primero hacemos un tema Y nos despedimos Primero cantamos Se quieren quedar conmigo Me lo llevo a casa, Diego Bueno, este tema va a ser A cada uno Sí Primero cantante Así no esperás Bueno, este tema va a ser Dedicado para todos los románticos Para todas esas personas Que le quieren decir mucho Cuánto aman a la mujer Y no lo ven Viste esas personas que no ven Y dice así Cuando las manos tuyas Cuando las manos tuyas Quieran tocar las mías Cuando la realidad Se vuelva fantasía Inclusivo The New S Cuando en un solo día Tenga la eternidad Y se hace compañía Mi triste soledad Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Y no lo ves Cuánto te amo Cuánto te amo ¡Gracias! ¿Cómo se podría decir? Sociabilizar, ¿eh? Hay que ir cambiando los vínculos Hay que estar, bueno Cuando quieran, yo los invito Acá estaremos cuando nos inviten Cuando quieran, regresen Dejame agradecer a NL28.1 por el aguante NUS por toda la buena onda Por difundir nuestra música Porque vemos en Twitter y en todos lados Cómo nos difunden Agradecer a Topo Producciones Javi Barrientos, que es mi representante Cualquier cosa, las contrataciones son con Topo Producciones Así que ya saben Repito, mi Twitter Arroba, Damian Junior Oka Sin la A, ¿no? Arroba, Damian Junior Oka Y Facebook, Topo Producciones Ahí tienen todas las páginas Todo para enterarse de lo nuestro, nuevo Y mucho más ¿Nos despedimos con un tema, querés? Sí, yo creo que Yo creo que hoy Lo quería decir en vivo antes Así mientras charlaba Yo creo que hoy Se han enterado de mucho De lo tuyo Qué bueno, qué bueno De hijos, de cómo se llama De qué haces vos De si componés Bastante completita la nota Me parece que ha sido muy completo Muy completo porque quería que Realmente que la gente sepa Lo que quiere saber Vamos a hacer un temita Se llama El Amanecer Gracias chicos, ¿eh? Nos saludamos a los músicos Gracias a vos Gracias, ¿eh, chicos? ¿Cuál hacemos entonces? Es ese que está bueno Bueno, vamos con el otro Entonces a la cuenta de Dos Palitos Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido a Dios No me dejes sin tu amor Exclusivo de New S Amor 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 Me decías siempre al oído Que yo, que yo, que yo, soy el hombre que siempre has querido Y al fin, cuando quiero besarte no puedes Porque tú me quieres Porque tú me quieres pero como amigo Y ahora que de ti me enamoré Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido a Dios No me dejes sin tu amor Y esto fue todo por hoy Mi amor Sueño con amarte